En el marco de estudiar de por qué las aves no están últimamente presentes en la Laguna Chiquichano fue que investigadores de la universidad, digamos, nos juntamos por el llamado de uno de ellos que es Gonzalo Herrera, que es el especialista en aves, nos juntamos para ver, digamos, cada uno, cada investigador de su especialización aportar al estudio para tratar de llegar a una respuesta. En mi caso, yo me dedico al estudio de microalgas, entonces, bueno, lo que estuvimos haciendo desde el laboratorio de fitoplancton es tomando muestras de agua para ver cómo está, digamos, la comunidad de microalgas o cómo es esa estructura que también nos cuenta acerca del estado, ¿no es cierto?, de la Laguna, del estado ecológico de la Laguna. Y sí, vemos que en los últimos meses la comunidad, digamos, de microalgas ha cambiado, está diferente y nos llama la atención. Y bueno, la idea es que todo esto junto, lo biológico, lo físico-químico y demás, nos ayude a responder qué es lo que está pasando. Lo que vemos es que han desaparecido ciertos grupos de microalgas que suelen ser súper frecuentes y aparecen otras, digamos, que generalmente están en muy poca abundancia y aparecen en determinadas épocas del año y que ahora están explotadas, digamos, está lleno y están solo ellas. Este cambio que nosotros estamos viendo nos llama la atención porque no es lo que naturalmente vemos o lo que ha pasado en los últimos años. Lo que hicimos fue sacar muestras de agua, estuvimos sacando, las primeras que sacamos fue con balde, tiramos el balde en la laguna y bueno, se guarda en frascos, digamos, de 500 mililitros, de 250 mililitros y se fijan con distintos tipos de fijadores que tenemos para que no se dañen los organismos. Y bueno, ahora que la cooperativa nos colaboró, tuvimos la posibilidad de que ellos ingresaron con calla acá a la laguna, entonces obtuvimos una muestra del centro de la laguna que de otra manera no la podríamos haber conseguido y bueno, fue sacada con botella y bueno, también lo mismo, las preservamos en frascos con distintos conservadores. Por ahora estamos trabajando en la laguna Chiquichano. La idea también es trabajar con las de estabilización porque también se vieron algunos cambios en el comportamiento de las aves, según me contaba el especialista, pero miramos una sola muestra de la laguna de la base y no vimos grandes diferencias a lo que se suele ver normalmente en la estructura de las comunidades, digamos, de las microalgas. Desde ese punto de vista no vimos diferencias, pero bueno, no hemos hecho análisis físico-químicos ni de nutrientes en esa laguna. Todavía estamos como concentrados principalmente en la Chiquichano.